La primera carrera, trata de hacer la delantera por dentro del 2, High Leader, tira un cuerpo de ventaja, seguirlo por el lado anterior, el competidor número 3 colocado, dar su ubicación por el lado anterior, ganando terreno al número 6, Fastivan Foon, cuarto ubicación, adentro se coloca el número 1, Tordos Picarón, quinto ubicación por el lado anterior, se coloca el número 7, Chasen Maya, sexta ubicación, se coloca el competidor número 4, Prado Cazador, cierra marcha, el competidor número 5, Emeraldo H, está del codo, adelante el 6, Festival Foon mantiene cuerpo de ventaja, Lucía, dentro del 3 colocado, cuando los competidores, la primera hueca en el codo, y si no ingresó a la recta final, 550 para el disco, por el lado anterior el competidor número 6, Chasen Maya, mantiene cuerpo de ventaja, pierde ubicación, el por el 1, van a enfrentar los últimos, 400 metros, delante el 3, colocado, corre con el pescueso, lo sigue por el lado anterior, el competidor número 2, que pasó de largo, High Leader y empieza a tirar cuerpo y medio, lo sigue adentro, el 3 colocado, más atrás se coloca el competidor número 7, Chasen Maya, van a enfrentar los últimos, 100 metros, lado exterior para el 2, High Leader el pescueso entra fuerte por dentro, el 3 colocado, pocos metros para el disco, cabeza, cabeza por dentro, el 3 colocado, lado exterior para el 2, High Leader y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!